El universo está compuesto por estructuras, las más pequeñas incluyen los cometas, asteroides, estrellas, las lunas, los planetas y las galaxias. El sistema planetario que llamamos hogar está ubicado en un brazo espiral exterior de nuestra galaxia llamada Vía Láctea. Nuestro sistema solar está formado por nuestra estrella llamada el Sol y todo lo ligado a él por la gravedad. Los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, planetas enanos como Plutón, las decenas de lunas y millones de asteroides y cometas que están sujetos a la gravedad de nuestro Sol forman parte de nuestro sistema solar. Más allá de nuestro propio sistema solar hay más planetas que estrellas en el cielo nocturno. Hasta ahora hemos descubierto miles de sistemas planetarios que orbitan otras estrellas en la Vía Láctea y se han encontrado más planetas. Se cree que la mayoría de los cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia tienen planetas propios y la Vía Láctea de nuestra galaxia no es más que una tan sola galaxia de quizás cien mil millones de otras galaxias en el universo. Si bien nuestro planeta es de alguna manera una mera partícula en el vasto cosmos, tenemos mucha compañía. Vivimos en un universo lleno de planetas, una red de innumerables estrellas acompañadas de familias de objetos y quizás algunos con vida. Ahora vamos a explorar qué son los asteroides y cometas. Los asteroides y cometas y los meteoros que a veces provienen de ellos son restos de la formación de nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. Si bien los planetas y las lunas han cambiado a lo largo de los milenios, muchos de estos pequeños trozos de hielo, roca y metal no lo han hecho. Se parece mucho a un registro fósil de la evolución planetaria y son objetos que se mueven independientemente aunque sujetos a la gravedad de objetos cercanos. Continuamos con las lunas. Hay más de 200 lunas conocidas en nuestro sistema solar y varias más esperando confirmación de su descubrimiento. De los 8 planetas, Mercurio y Venus son los únicos sin lunas. Los planetas gigantes, Júpiter y Saturno lideran el conteo de lunas de nuestro sistema solar. De alguna manera, los enjambres de lunas alrededor de estos mundos se asemejan a mini versiones de nuestro propio sistema solar. Plutón es más pequeño que nuestra propia luna y tiene 5 lunas en su órbita, incluida Caronte, una luna tan grande que hace que Plutón se tambalee. Incluso los asteroides diminutos pueden tener lunas. Pasamos a los planetas. El orden y la disposición de los planetas y otros cuerpos de nuestro sistema solar se debe a la forma en que se formó este. Más cerca del sol, solo el material rocoso podía resistir el calor cuando el sistema solar era joven. Por esta razón, los primeros cuatro planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son planetas terrestres. Todos son pequeños con superficies sólidas y rocosas. Mientras tanto, los materiales que estamos acostumbrados a ver como hielo, líquido o gas, se asentaron en las regiones exteriores del joven sistema solar. La gravedad junto a estos materiales y ahí es donde encontramos a los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, y los gigantes de hielo, Urano y Neptuno. La estructura a gran escala del universo. La estructura a gran escala del universo está formada por vacíos y filamentos que se pueden dividir en supercúmulos, cúmulos y grupos de galaxias y, posteriormente, en galaxias. A una escala relativamente menor, sabemos que las galaxias están formadas por estrellas y sus contribuyentes, siendo nuestro propio sistema solar uno de ellos. Al comprender la estructura jerárquica de las cosas, podemos obtener una visualización más clara de los roles que desempeñan en cada componente individual y cómo encajan en el panorama general.